Buenos días nuevamente, soy el doctor Juan Pablo Ornelas, ya estuvimos hablando un rato sobre lo que es la ecografía de hombro, ahora nos vamos a enfocar a lo que es la articulación de la rodilla, donde también tiene muy buena utilidad el ultrasonido para hacer un diagnóstico principalmente de estructuras tendinosas, ligamentales, los ligamentos colaterales, los podemos observar de forma adecuada, aquí sabemos que el gol estándar es la resonancia, pero no todo el mundo tiene acceso a una resonancia o no todo el mundo puede entrar a una resonancia, entonces aquí es donde entra el ultrasonido para hacer un muy buen apoyo para el diagnóstico de lesiones a nivel del sistema musculoesquelético. Normalmente para este estudio nosotros dividimos la rodilla o esta articulación en cuatro partes, la parte anterior, parte medial, parte lateral y parte posterior, la parte anterior corresponde con lo que es el mecanismo extensor de la rodilla, sabemos que la rodilla es la más grande de las articulaciones del cuerpo y también es la que soporta prácticamente todo el peso del cuerpo, entonces por eso es de que se llega a lastimar tan frecuentemente. Está conformada por dos compartimentos articulares que son la articulación fémurotibial, tanto en la parte medial como en la parte lateral, como la articulación fémuropartelar, entonces son las dos articulaciones que conforman la articulación de la rodilla. Como les comentaba, el estudio lo dividimos en cuatro partes, en cuatro secciones, siempre empezamos en la región anterior, flexionamos la rodilla a unos 35, 45 grados aproximadamente y vamos a iniciar el estudio por encima de lo que es el espacio articular. A nivel del cuadricep distal, vamos a empezar la exploración, siempre hacemos cortes longitudinales, confirmamos con cortes en eje corto o cortes transversales. También debemos señalar que como en todos los estudios a nivel muscolosquelético, si nosotros vemos una lesión en algún corte, la debemos de confirmar. Así siempre la debemos de ver tanto en eje largo como en eje corto, esto debido a que de repente hay algunos artefactos que nos pueden cambiar o moldear la imagen, entonces debemos nosotros de confirmar de que realmente estamos viendo una lesión y que no la estamos formando nosotros. Entonces, cuando empezamos a nivel del cuadricep distal, vamos a visualizar el tendón, el tendón del cuadricep, perdón, en donde vamos a valorar, bueno, la parte tendinosa de los cuatro músculos que conforman el cuadricep. Entonces, vamos a seguir su patrón fibrilar hasta su inserción en la rótula y vamos a seguir el cuadro anterior de la rótula y seguimos por todo el tendón patelar hasta su inserción distal. Después vamos a irnos a la parte medial. En la parte medial, ¿qué es lo que vamos a valorar? Bueno, vamos a valorar lo que es el retináculo medial, vamos a ver la unión musculotendinosa del vasco medial, toda la parte del ligamento colateral medial, tanto su segmento femoral como su segmento tibial. Vamos a ver la interlínea, donde se encuentra el menisco medial, donde vamos a valorar de adelante hacia atrás ambos cuernos de este menisco, el cuerno anterior y el cuerno posterior. Después nos vamos a seguir un poco hacia abajo y vamos a entrar a una pequeña escuotadura, una escuotadura a nivel medial, donde se localiza la inserción de los tendones que conforman la pata del ganso. Vamos a ver los tres tendones, vamos a valorar el espacio entre estos tendones. Hay algunas bolsas entre estos espacios que debemos de valorar también para ver la integridad de esta estructura. En la parte lateral vamos a valorar lo que es la bandida tibial en la parte más anterior y nos vamos a ir viendo posteriormente el ligamento colateral lateral y también vamos a aplicar un poco el transductor para localizar lo que es la inserción del tendón del bíceps femoral. Igual desde su inserción distal nos vamos a ir subiendo hasta la parte próxima. Vamos a interlinear nuevamente donde vamos a ver la porción triangular del menisco lateral, también de la parte anterior a la parte posterior. Igualmente al estar viendo este menisco vamos a hacer maniobras dinámicas. Ya decíamos que esa es la ventaja que tenemos con la ortografía, pues entonces hay que utilizarla. Nosotros podemos ver gran parte del menisco haciendo maniobras dinámicas en flexión, en extensión, haciendo compresión con el transductor e igualmente apreciando esa misma compresión y vamos a estar moviendo la rodilla para ver cómo se está comportando ese menisco. Después nos vamos a ir a la región posterior, donde vamos a valorar la región posterior medial, el tendón del semimembranoso, la inserción del gemelo medial y en esa zona vamos a buscar o vamos a valorar si existe o no la presencia del quiste de Baker, que es la localización donde la vamos a buscar. Vamos a ver el semimembranoso más anterior, también en la parte medial el semitendinoso. Después nos vamos a ir al espacio intercondilio, donde vamos a valorar si hay líquido o no, si hay tejido o graso. Después nos vamos a poner el transductor en longitudina, ligeramente oblicuo sobre la línea media y vamos a buscar o a valorar el ligamento cruzado posterior. Igualmente al estar haciendo estas diferentes maniobras, vamos a estar viendo lo que es el paquete vascular, incluso en la región posterolateral, vamos a valorar lo que es el tendón peroneo, en todo su trayecto, siempre hacia la escotadura, o sea, en la esquina posterolateral, que es donde es un sitio frecuente de dolor o de molestia a nivel de la rodilla. Entonces debemos de valorar todo eso. Entonces, así como vamos a hacer el estudio de la rodilla, prácticamente igual, como lo mencionaba en el homo, son estudios que no nos lleva mucho tiempo estarlos realizando y que en caso de tener patologías es muy fácil de encontrar o de localizar, siempre tomando en cuenta los diferentes puntos anatómicos, los marcadores anatómicos que vamos a ir observando y conociendo bien, pues, lo que es la anatomía básica de estas estructuras para poderlas nosotros ver de forma correcta, saber dónde buscar para poder encontrar. Entonces, es como vamos a valorar. En cuanto a lo que la región anterior, como comentaba hace rato, que es donde vamos a empezar el estudio, vamos a flexionar ligeramente la rodilla, le decía 35, 45 grados, dependiendo de qué tanto podamos estirar el tendón del cuádriceps y el tendón del patelar. El objetivo de hacer esta hemiscripción es precisamente estirar estos tendones para poderlos valorar de forma correcta. Entonces, el tendón del cuádriceps, donde vamos a ver el recto femoral, vamos a ver el basto intermedio, vamos a ver el basto medial y el basto lateral que conforman este tendón. Vamos a verlo en todo su trayecto entre el tendón y el músculo. Bueno, hay un espacio ahí en esa zona que está con tejido graso y hay una bursa en esa zona, o hay un receso, más bien dicho, en donde vamos nosotros a valorar qué tanto se puede afectar o qué tanto está afectada la rodilla. Cuando hay una lesión de rodilla, prácticamente de los primeros que vamos a encontrar es precisamente la dilatación de este receso. Después vamos a valorar todo el borde anterior de la rótula. Hay una bursa en la parte anterior de la rótula que cuando hay un traumatismo directo, bueno, lo vamos a encontrar. La bursa prepatelar. Hay otra bursa inmediatamente abajo de la rótula, por debajo, por encima, perdón, de lo que es el tendón patelar, el cual también lo vamos a seguir viendo en todo su trayecto. Aquí está la bursa en cifra patelar superficial. Y existe otra bursa entre la inserción del tendón patelar en la escotadura anterior de la tibia y posterior al tendón anterior, entre el tendón y el tejido graso de hofa y vamos ahí donde se encuentra la bursa infrapatelar profunda. Entonces, debemos de valorar todo ese trayecto. Sabemos que el tendón del córdice, bueno, es un tendón conjunto que como ya les mencionaba, abarca los tendones que conforman los músculos del córdice, el recto femoral, el basto intermedio, el basto lateral y el basto medial más posterior. Entonces, es como nosotros vamos a valorar este, ese tendón. ¿Y cómo lo vamos a ver ecográficamente? Bueno, el tendón del córdice lo vamos a ver con un patrón fibrilado donde las células más anteriores corresponden con el recto femoral, las más posteriores el basto intermedio y el medio de los bastos laterales. Entonces, vamos a valorar todo ese patrón fibrilado del tendón hasta su inserción en el borde superior de la rótula que aquí lo estamos observando, el borde superior de la rótula el cual es ecogénico como cualquier estructura ósea porque no dejan pasar el desunido. Por encima está el tejido graso que les comentabas, el pre-femoral y el suprapatelar. En medio de ese tejido de esas zonas grasas se encuentra un receso que es el receso suprapatelar. Entonces, normalmente esta es la primera imagen que nosotros vamos a mostrar, la imagen con la que vamos a comenzar el estudio. Nosotros estamos observando esta zona de la inserción del tendón sobre el borde superior de la rótula. Bueno, después nos vamos a seguir y ya vamos a ir por todo el borde superior de la rótula y vamos a bajar hacia lo que es el tendón para tener tanto su inserción proximal hasta su inserción que sale en la tibia. Bueno, por lo general es más grueso, más ancho en su origen, se adelgaza hacia su cuerpo y se vuelve a ampliar hacia su inserción distal en la torusión anterior de la tibia como les comentaba. Existen dos bursas en esta zona también que son la bursa infrapatelar superficial en esta zona anterior a lo que es la inserción proximal del tendón patelar y la bursa infrapatelar profunda que está entre el tendón y el hueso y el tejido graso del hofas. Todo esto de aquí corresponde con el tejido graso del hofas. Entonces, cuando existe una dilatación bursal se va a inflamar o se va a vamos a ver imagen anecoica en esta zona entre el tendón y el hueso y el tejido graso que es donde se va a donde vamos a buscar la bursa. Igual vamos a pedir al paciente que doble bien la rodilla para valorar lo que es el surco troclear. Normalmente es cartílago yalino el cual es anecoico porque lo estamos observando de forma correcta desde superficie lisa y siempre va a ir paralelo al hueso subcontrario. Como lo vemos también en el hombro ya mencionábamos que por debajo del sobrospinoso por debajo del sobrospinoso entre el tendón y el hueso hay una imagen anecoica que no debemos de confundir con ruptura bueno que eso corresponde con el tejido cartilaginoso igual aquí es un poco más grueso y vemos su grosor siempre debemos de valorar la cogenicidad que debe ser anecoica debemos de ver sus bordes que debe ser liso y la cortical ósea también del condilo femoral en este caso entonces cuando hay un problema de cartílago bueno vamos a ver que primero cuando es degenerativo se va a ir adelgazando va a ir aumentando su ecogenicidad entonces va a ir pareciendo su simetría disminuyendo el grosor en el lado que se esté afectando y vamos a ir viendo irregularidad en la cortical ósea de condilo femoral entonces así es como podemos nosotros ir valorando un proceso degenerativo una lesión osteocondral por medio de la ectografía es como nosotros podemos decirlo y lo valorando con el tiempo después en la nos ir a valorar la región medial podemos empezar de arriba abajo o de abajo hacia arriba si ya estábamos aquí abajo en la inserción del tendón patelar bueno simplemente nos vamos a mover medialmente acá era lo que es el surco pero una pequeña escotadura tibial en la parte anteromedial que corresponde con la zona de la inserción de los tendones que conforman la pata de ganso son tres tendones el más anterior va a ser el sartorio en medio el recto interno y posteriormente el semitendinoso podemos seguir los ejes incluso para si tenemos dudas de cuál de dónde estamos observando pues simplemente los seguimos hasta sus uniones músculo tendinosas incluso puede seguir todo el músculo hasta la región proximal el sartorio lo podemos seguir de forma adecuada tanto desde la inserción en la pata de ganso hasta su inserción proximal en la espina ilíaca incluso ahí podemos ver todo el grosor todo el trayecto del músculo sartorio como atraviesa toda la parte anterior del muslo sabemos que es el músculo más largo en esta zona que viene desde la pata de ganso hasta acá arriba en la espina ilíaca y lo vamos a valorar y vemos ambas inserciones de este de este músculo posterior a la inserción del sartorio nos vamos a encontrar el recto interno que como dice su nombre se ve por la parte medial del muslo por la parte medial y lo podemos seguir todo el trayecto también hasta su inserción proximal donde corre por detrás de los músculos aductores y se inserta también hacia la parte medial del pubis y también podemos seguir al semitendinoso que es el más posterior de los tres tendones en el cual lo vamos a seguir también hacia la parte pues se nos va a ir a la parte posterior del muslo o sea la zona de los isquieto entonces igual si volteamos al paciente boca abajo bueno podemos seguir al semitendinoso más superficial y nos va a producir más profundo y va a ser también el semitendinoso el corazón tendón más más duro eso pero que debemos de valorar hasta la sensación en la en la tibia el semitendinoso y el semimembranoso perdón y el semitendinoso hasta la sensación en la en la escotadura sí entonces así como podemos seguir los tres tendones que conforman la la pata de galzón no si nos vamos a ver a los tres en la misma en el mismo corte entonces por eso debemos hacer el barrido ántero posterior también en la zona medial y para poder identificar cada uno ver las fibras de cada tendón incluso los diferentes espacios entre uno y otro y las potenciales bolsas que podemos encontrar en esa zona también bueno después nos vamos a subir y vamos a valorar primero el elemento lateral medial desde su segmento femoral hasta su segmento tibial sabemos el segmento femoral es más grueso y el segmento tibial es más más delgado o está adelgazado en esa zona pero vamos a seguir con su patrón fibrilar vamos a ver el menisco medial igual es por anterior posterior compresión maniobras en flexión maniobras en extensión y con compresión con el con el transductor es como vamos a ir valorando toda esta esta zona de la de la región medial entonces el ligamento colateral medial bueno va a tener un aspecto trilaminar es importante señalar que en este ligamento en especial el ligamento colateral que vamos a su patrón fibrilar su capa profunda que es esta de aquí está en estrecha relación y se inserta con la base del menisco con la parte anterior del menisco esta zona de aquí ¿cuál es la importancia de eso? que muchas veces hay lesiones ligamentarias o el ligamento nos confiamos y simplemente lo tratamos con un esguince y al pasar el tiempo las 5, 6, 7 semanas de rehabilitación dependiendo del grado del esguince regresa la actividad de este paciente y sigue la molestia y al revisarlo nuevamente nos podemos encontrar que estaba roto en esta zona que corresponde con la zona que está en estrecha relación entre el menisco y el ligamento por eso siempre la debemos visualizar de forma dinámica haciendo compresión y estar completamente seguros de haber observado de forma adecuada básicamente esta parte de la unión ligamentaria y meniscal siempre hay que tener énfasis en esa parte no siempre se separa completamente el menisco son pequeñas rupturas después vamos a evaluar el menisco el menisco bueno está formado por fibrocartílago es una imagen triangular una imagen ecogénica que está en el vértice igual vamos a ver la imagen anécólica que corresponde a un cartílago alrededor entre el menisco y el borde el borde óseo o normalmente debemos de ver esa imagen anécólica entre lo que es el menisco y el borde el borde óseo entonces es como vamos a estar comprimiendo vamos a hacer maniobras dinámicas también vamos a hacer flexión vamos a hacer extensión nosotros lo que vemos del menisco incluso haciendo estas maniobras dinámicas con comprensión con flexión bueno podemos ver por ahí del 80% de lo que es el menisco la porción libre del menisco no la podemos observar por ecografía porque no hay una ventana que nos permita ver esta parte de aquí o esta parte de acá nosotros vemos este triangulito es el que nosotros alcanzamos a ver este triangulito lo que nosotros vemos por ecografía si esta imagen que vemos aquí que corresponde con esta imagen triangular del menisco si esta imagen triangular entonces de aquí para acá que nosotros ya alcanzamos a ver corresponde con la porción libre con esta zona zona de acá entonces debemos de tomar en cuenta eso a la hora de hacer un reporte a la hora de hacer un diagnóstico de lesión o ausencia de lesión a nivel meniscal siempre nos vamos a guiar también mucho con el dolor con la aflicción con la movilidad también que tiene esta articulación y ver cómo se está comportando el menisco dinámicamente muchas veces podemos no ver la ruptura como tal pero si vemos que dinámicamente ese menisco está saliendo y entrando bueno es un menisco que no está firme entonces eso nos habla de que ya hay una lesión en ese menisco después nos vamos a ir a valorar la región lateral en la región lateral como les decía vamos a valorar primero lo que es la banda hidriotibial en la parte más anterior vamos a ver la banda la insensión de la banda hidriotibial vamos a a valorar luego posteriormente toda esta parte del hidriotibial y después el ligamento con la lateral medial que se hace aquí y luego el bicefemoral sabiendo que estas dos estructuras hacen una insensión común en la cabeza del peroné entonces siempre hay que identificar de forma adecuada de forma correcta la insensión de la banda hidriotibial en la en la tibia como dice su nombre y la insensión del ligamento colateral lateral y del bicefemoral en la cabeza del peroné entonces debemos de tomar en cuenta que la imagen es muy similar de ambos si viene una imagen delgada que se correce hacia la insensión muchas veces si nosotros ponemos no hacemos el barril desde anterior a posterior nos podemos equivocar y podemos decir que es el ligamento cuando en realidad es la banda entonces ahí también hay otra cosa que debemos de hacer debemos de seguirlo pero nos vamos a ir desde la insensión y nos vamos a ir subiendo el trácter tibial o la banda tibial lo vamos a ir desde la insensión hasta su moscuro tendinosa y el peroné obvio vamos a ver desde perdón el ligamento colateral lateral lo vamos a ver desde su insensión en la en la cabeza del peroné hasta su insensión proximal en el condilo femoral si y igual vamos a obligar el transductor un poco hacia atrás en donde vamos a observar el trayecto de lo que es el tendón del del liceo femoral entonces igual vemos una insensión común pero nos vamos siguiendo lo que ponemos más recto el el transductor lo vamos a seguir en el ligamento y va a seguir de hueso a hueso si como cualquier ligamento y si lo agrupamos un poco vamos a ver cómo se separa lo que es el ligamento del tendón y siguiendo el tendón haciendo una una pequeña una imagen en B posteriormente vamos a seguir hasta la enorme muscula tendinosa del del bíceps femoral entonces debemos de seguir a ambos y estar completamente seguros de la estructura que estamos visualizando entonces bander bander del tibial ligamento colateral lateral y tendón del bíceps femoral posterior al tendón del bíceps eso podemos ver en lateral o lo podemos ver con el paciente boca abajo podemos seguir lo que es el nervio peroneo común el cual lo podemos seguir desde la parte más más superior del espacio posterior de la de la rodilla o lo podemos ver pegado al a lo que es la cabeza del peroné y de ahí irnos subiendo entonces ¿por qué? porque donde se atrapa normalmente es a nivel de la cabeza del peroné un poco abajo entrando al canal es donde se llega a atrapar ese nervio y nos llega a dar problemas o dolor en la parte posterolateral de la de la rodilla entonces debemos de identificarlo también de forma de forma correcta es sencillo vamos a ver su patrofacicular actualmente ya con los tractores de alta resolución con todas las graces que tienen ya los nuevos equipos es relativamente mucho más sencillo visualizar de forma correcta un nervio y más cuando son pequeños como este del peroné podemos ver hasta su bifurcación de forma correcta entonces el ligamento lateral les comentaba vamos a ver de hueso a hueso así vamos a ver su patrón fibrilar de este de este ligamento por lo general se encuentra posterior de la línea media así normalmente los libros nos ponen el traductor básicamente a la mitad del del góndilo femoral y de la rodilla no es ligeramente posterior sí más posterior casi la línea media y un poco anterior vamos a estar viendo la fascia perdón la bandilio tibial entonces vamos más posterior para valorar lo que es el ligamento colateral lateral desde el pelgado es hipoecogénico o su patrón fibrilar a diferencia del ligamento colateral ideal como ya veíamos este no va a proyectar fibras hacia el menisco sí este no tiene una inserción meniscal sino que hay un espacio entre el ligamento y el menisco incluso entre en ese espacio es una zona muy común donde se llegan a formar los quistes meniscales o quistes parameniscales debido a que es una zona que existe de esas dos estructuras y ahí se llega el líquido y luego se encapsula y se forma el quiste cito sinovial esa es la razón por la cual es más frecuente encontrar quistes meniscales en la región lateral que es la región medial sí el la bandilio tibial siempre perdón el bíceps femoral vamos a hacer la imagen volteando hacia atrás el traductor ya les comentaba en la misma inserción es una inserción común pero si nos vamos hacia arriba vamos a encontrar el ligamento si nos vamos hacia atrás de la pierna o posteriormente vamos a encontrar lo que es el tendón del bíceps femoral y se inserta en el perro un poco más hacia el borde lateral y el ligamento es más más anterior si vamos a ver la imagen en b en relación al ligamento lateral y vamos a ver la inserción común ya les comentaba y como se abre cada uno hacia su trayecto y los podemos seguir hacia arriba si siempre para estar completamente seguro hay que seguir estas estructuras así es que uno se retiene más siguiendo hacia arriba hacia abajo viendo su comportamiento viendo compresión haciendo maniobras dinámicas y el ligamento colateral lateral podemos hacer un bostez al igual que el medial al cual con el traductor tú comprimes para ver cómo se está comportando y para ver qué tan estable está esa esa rodilla también para descartar alguna alguna lesión entonces es viéndonos posteriormente viéndonos anteriormente anterior a las estructuras si se fijan cómo la inserción es muy parecida a lo que es la bandidio tibial por respecto en este caso al píceps femoral vemos que es una inserción muy parecida y el ligamento también es una inserción en esta zona es muy parecida muy similar lo que sí es la estructura ósea se fijan lo que es la tibial es más grande que el peroné está más aplanado y el peroné es un poco menos aplanado pero básicamente la imagen es muy similar por eso debemos estar completamente seguros si estamos viendo uno siempre adelante hacia atrás la bandidio tibial al irnos subiendo al irnos subiendo de la inserción hacia la parte femoral a nivel del cóndilo vamos a ver una imagen redondida ecogénica en una escotadura si eso corresponde con el tendón popliteo siempre aquí estamos viendo viene la banda esta es la escotadura que les decía este es el tendón popliteo por lo general tiene un poco de líquido no confundirlo con alguna algún problema de sinovitis mucho menos eso es parte de la misma anatomía normal entonces siempre lo vamos a observar si tenemos dudas si hay una intercresión en el tendón popliteo bueno nos vamos a enfocar en esta zona vamos a oblicuar el transductor y vamos a seguir vamos a alargar esta imagen la hemos redondeado porque básicamente es un corte transversal entonces lo vamos a oblicuar vamos a oblicuar el transductor para seguir a este tendón como va entrando a la parte intraarticular entonces la parte de la inserción hasta donde entra la articulación nosotros la podemos ver muy bien con ecografía entonces ya cuando tengamos tiempo ya nos dejen ver nuevamente bueno vamos a a ver en los diferentes talleres cómo ir localizando cada una de esas estructuras para ir entendiendo de mejor forma lo que ahora estoy tratando de explicar explicarlo ya con el paciente en vivo con el transductor y todo es mucho más sencillo de entender y seguro nos vamos a ver pronto y vamos a hacer este tipo de talleres para poder ir practicando y poder ir identificando de forma adecuada estas diferentes estructuras entonces es importante que entre el vándulo tibial y el vándulo femoral más arriba en esta zona más o menos vamos a encontrar lo que es un espacio también que cuando hay una fricción frecuente o cuando hay una conducción directo se puede llegar a inflamar también es una bursa que se denomina bursitis o bursa de la banda iliotibial es una lesión frecuente en corredores de fondo lo vamos a ver más adelante también cómo se identifica esta estructura pero debemos tener en cuenta que en esa zona hay también una bursa que debemos de buscar o debemos de valorar en la región posterior bueno que vamos a valorar en la región posterior primero vamos a ir a la parte posterior medial en donde vamos a valorar el tendón semimembranoso la inserción del del gemelo medial vamos a ver el espacio entre estas dos estas estructuras en donde se forme el quiste de 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 después vamos a valorar lo que es la escotadura o lo que es el espacio intercondido más bien para valorar si hay líquido o no no podemos en sí definir la forma se altera al 100% lo que es el ligamento cruzado anterior pero podemos valorar el espacio intercondido a ver si hay líquido o si hay alguna algún problema en esa zona para indirectamente poder decir que hay alguna lesión después nos vamos a a ir en ese mismo corte transversal que vamos a estar viendo los vasos poquitios y vamos a valorar poniendo el traductor igualmente ligeramente el longitudinal y hacia la parte y obliguándolo un poco para valorar lo que es el ligamento cruzado posterior igual me cuesta a lo mejor un poco de trabajo tratar de explicarlo ya cuando lo podamos hacer en algún taller en vivo vamos a irles mostrando mejor cómo ir identificando estas estructuras cómo ir moviendo el traductor para poder verlo de forma correcta correcta en eje corto siempre para valorar el quiste de becker en eje largo para valorar el ligamento cruzado posterior y y ahí viendo las diferentes estructuras de la región posterior siempre es importante valorar los vasos conflictos y ya lo han escuchado mucho también con el doctor Gilberto González en donde es muy común que se digan a confundir patología trombótica principalmente con lesiones como quiste de becker complicado o incluso contracturas todas cosas muy fuertes nos pueden dar problemas de diagnóstico entonces siempre vamos a visualizar los vasos conflictos vamos a ponerle el color identificar arteria venas lo podemos seguir un poco hasta su bifurcación hacia el tronco tilo peroneo eso sería excelente simplemente ponerle color hacer compresión ver que está comprimiendo bien la vena que no haya un problema de primera instancia para descartar algún trombo o algo porque como les comentaba es común que se confunda quiste complicados con trombosis entonces ya saben que eso cambia completamente el tiempo de estudio y el tratamiento para el paciente por supuesto entonces igual si nos piden un paciente con quiste de becker que normalmente nos lleva 5 o 10 minutos y nos encontramos más bien en una trombosis pues olvídate que va a ser 5 o 10 minutos no vamos a ir a un estudio de 30 40 minutos por lo menos porque tenemos que revisar toda la pierna y eso lo explica mucho mejor que yo como hay que hacer el estudio completo no enfocarnos solo en esa zona si llevamos un tromba bueno tienes que ir desde arriba y valorar todo hasta la la pierna para ver cómo se está comportando esa esa vena entonces de ahí que siempre hay que ponerles color para valorarlo entonces en cuanto ya para finalizar lo que es el el estudio digamos normal vamos a valorar el cruzado posterior ya les decía longitudinal y nos vamos moviendo de afuera hacia adentos y afuera primero si nos estamos moviendo y encontramos el vaso poplídeo los vasos perdón nos vamos a regresar un poco que quiere decir que ya nos pasamos regresamos un poco y nos vamos a encontrar con lo que es el ligamento cruzado posterior que es el que nosotros podemos ver de forma correcta con el corefía aquí estamos viendo una imagen tenemos la ventaja el ligamento cruzado posterior que tiene el coginente graso tanto adelante como atrás entonces eso nos delimita todavía mejor porque es una estructura anisotrópica entonces eso nos oscurece el tendón a menos que sea un paciente muy delgado en el cual o un paciente joven vamos a ver el patrón fibrilar porque ahí podemos obligar bien el transductor y podemos ver bien el patrón fibrilar entonces pero ya si es un paciente mayor o un paciente obeso o que tenga mucho tejido graso no nos va a dejar ver bien ese ligamento pero lo podemos ver con su patrón con su amistropia pero con su bien delimitado si está volviendo cruzado posterior con grasa arriba grasa abajo y todo el ligamento de forma correcta entonces así lo podemos valorar por por ecografía bueno eso es un cuento a lo que es la la anatomía lo que es es precisamente lo que vamos a a buscar nosotros en en un estudio de rodilla pero en cuanto a lo normal pero también hay que ver qué patología es la más frecuente que vamos a a encontrar o qué es lo que nosotros vamos a tratar de de localizaban lo más sencillo obvio es quiste de becky en la región posterior en el diálogo incluso ahí simplemente antes de ver el traductor está viendo la 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 bola igual pues puede ser quiste puede ser una neurita puede ser un lipoma pero simplemente al poner el traductor ya existe prácticamente el el diagnóstico si es un quiste o no le pones color y luego eso es muy sencillo pero debemos hacer manobras dinámicas debemos de de ver estructuras tendinosas debemos de estructuras musculares causas de de dolor entonces si hay una buena gama de patología que nosotros nos vamos a encontrar con con el ultrasonido les comentaba siempre que hay una lesión en la rodilla se nos va a llenar de líquido esa 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 zona entonces el signo indirecto más frecuente de de lesión de la rodilla es la dilatación del inter receso sobre la patología o dilatación de los diferentes recesos muchas veces puede ser una dilatación fisiológica que se haya forzado en ese momento en la rodilla o antes de hacer el estudio y nos encontremos el líquido que puede ser un paciente de alto rendimiento que igual que tiene sus etapas o sus tiempos en donde se fuerza mucho su su cuerpo su su rodilla entonces no nos vamos a encontrar ese tipo de dilataciones entonces es un signo en específico y ya veíamos el estudio normal vemos el patrón fibrilar y veíamos que hay un cogenente graso suprapatelar y un cogenente graso prefemoral bueno cuando se dilata cuando se llena de líquido esos cogenentes los avienta y se llena de líquido toda la zona entonces por más fisiológico que sea no es normal encontrar una dilatación tan grande como en este caso pero hay que ver cuál es la causa de esa inflamación o de esa dilatación si nos enfocamos vemos como también hay además de partes blandas en esa rodilla y dilatación del receso entonces ahí nos vamos formando una una idea de lo que nosotros pudiéramos encontrar si lo vemos en un corte o en un eje largo bueno lo debemos encontrar también en el eje corte eso ya ya lo habíamos comentado entonces dentro de la fotografía que encontramos lo más común es la tendinosis patelar si la la rodilla del saltador esto es bien común en deportistas incluso en la siguiente práctica vamos a hablar un poco más de esto pero bueno vamos a encontrar en la tendinosis una inflamación tendinosis un edema puede ser focalizado puede ser ser difuso también por lo general se va a inflamar la parte de la inserción del tendón en la en la rótula ese es el sitio más común pero también se puede inflamar distalmente entonces vamos a a ver que en lesiones crónicas también debemos de valorar porque porque ese tendón puede estar rompiendo puede estar cicatrizando se puede volver a romper muchas veces simplemente infirta quitan el dolor pero no quita la la el problema como tal incluso antes se usaba mucho de los medicamentos de los desinflamatorios esteroideros en donde básicamente esos te llegan a calcificar entonces llegamos a ver actualmente pacientes en los 90 que siguen con problemas y que los llegamos a ver actualmente en los principiaciones muy grandes en esos tendones este es un ejemplo de una tendinosis en donde este está enfermado tanto en la inserción proximal como en la inserción distal vemos como hay una disminución en la ecogenicidad hay pérdida del patrón fibular hay un patrón micronodular e hipoecogénico en esa zona incluso empieza a haber algunas pequeñas rupturas intrasustanciales entonces esto nos habla de una tendinosis patelar de todo el tendón aquí lo vemos en una imagen extendida ese mismo paciente como vemos la zona de la inflamación todo el tendón está edematoso está hipoecogénico está con pérdida de su patrón fibrilar es como nosotros no lo vamos a encontrar igual con el tiempo debemos devaluar las inserciones hay que ver es una zona de desopatieta como dice es un ejemplo donde vemos una visión crónica donde vemos la corticalósea de la rótula y como vemos algunas calcificaciones intratentinosas si vemos el tendón y las calcificaciones en esta zona con su sombra acústica pero debemos de hacer el corte longitudinal corte transversal y valorar si esto está actual bueno obvio no es actual pero si actualmente está originando el dolor o simplemente es un hallazgo durante el estudio entonces hay que poner doble color hay que hay que valorar de forma integral para evitar que este tendón se nos llegue a romper si una tendinosa igual hablábamos de hombro como se va degenerando hasta que se llegue a romper y así con todos los tendones si nosotros no lo tratamos ese tendón se va a ser fibroso se va a ser duro y después en cualquier movimiento se va a llegar a tronar que es lo que debemos de evitar aquí vemos un ejemplo de una ruptura del tendón vemos el plano de separación esta es la rótula es el borde tendinoso este es el plano de separación todo esto es el tejido graso que incluso está metiéndose a la zona de la ruptura muy similar a como se ve las rupturas en el tendón de Aquiles entonces hay que evitar este tipo de lesiones aquí vemos el tendón todo retraído si hay inserción tibial si es en la parte proximal la zona de la ruptura como se empieza a retraer el tendón pérdida de patrofibrilar y hipocogenesía difusa y retrayéndose hasta su inserción distal y el tejido graso de hoffa metiéndose sobre la zona de la ruptura esto la recuperación de su tendón es el cliente estar alto si es un paciente de alto rendimiento bueno el objetivo es evitar este tipo de lesiones incluso puede llegar a retirar al paciente de su actividad si se dedica a eso bueno vamos a ver lesiones ligamentarias pueden ser más comúnmente en el ligamento colateral medial pero también lo podemos dar en el ligamento colateral en lateral la distensión o la distensión del ligamento colateral medial por lo general es por movimientos forzados en válido en donde vamos a ver un engrosamiento del ligamento vamos a ver disminuciones de hipogenicidad pérdida de su patrón fibrilar más frecuentemente lo vamos a localizar en el segmento femoral aunque también lo podemos ver en todo el ligamento o en el segmento tibial no hay que descartarlo por eso debemos de seguir el estudio en todo su su trayecto el desgarro percial puede afectar la capa superficial o la capa profunda o incluso parte de ambas por lo general la capa que se va a romper más comúnmente es la que está pegada a la cortical o sea que es la capa profunda entonces igual vamos a ver esa capa profunda tanto a nivel de la cortical como a nivel de su inserción en la base del menístico como les comentaba hasta la realización no la debemos nosotros de observar de forma correcta y siempre ponerle mucho énfasis en esta zona igual la mayoría de los desgarros ocurre en el segmento femoral es un ejemplo de una distensión de tercer grado del ligamento colateral media en donde estamos observando como hay un engorzamiento difuso de ese ligamento como se va perdiendo esa patrofia fibrilar este abarca básicamente ambas capas tanto la capa superficial como la capa profunda entonces vamos a seguirlo y ver que está completamente seguro de que aquí no hay ruptura entonces vemos como este aparte de ambas capas se sigue hacia toda el vértice de la articulación y sigue inflamado hacia la parte tibial del ligamento entonces es muy sencillo de localizar por biografía incluso vas a ver la zona edematosa en la articulación física incluso el dolor está muy muy localizado por lo general en esa en esa zona son pacientes que incluso sienten inestable la rodilla que al pisar se les va hacia un lado eso es porque no tienen la firmeza del ligamento entonces se vuelve algo inestable esa rodilla cuando se rompe bueno vamos a ver la imagen anecoica del ligamento así como se pierde ese ligamento se rompió se llena de líquido esa zona o sea es un hematoma y vamos a ver la imagen anecoica ese es un ejemplo de una de desgarro en el cemento femoral en el eje largo vemos la zona de la ruptura el eje corto la imagen anecoica en la zona donde debe ir el ligamento vemos parte del ligamento perfectamente ese ligamento se rompió es importante que nosotros le señalemos cuando hay ruptura es un ejemplo de una bursa a nivel de la parte del gato ya vimos el ligamento en la parte media vemos que hay un esguince del ligamento en este paciente y vemos que si seguimos hacia la parte inferior una imagen anecoica que corresponde con la con la bursa a nivel de la parte del gato a nivel de la bursa de la parte del gato es importante señalar que es una lesión muy o es una zona muy sensible si muchas veces no los dejan ni poner el transductor entonces se pone mucho gel y se pone el producto por encima y es muy sencillo de diagnosticar también pero sin tener en cuenta eso que es una estructura muy sensible al tacto a la compresión entonces no hay que hacer compresiones fuertes porque no se las va a aguantar el paciente bueno a nivel meniscal nosotros por Estados Unidos bueno el menisco lo vamos a ver como una estructura triangular una estructura triangular ecogénita con el vértice hacia el centro de la articulación ya vimos algunos meniscos normales la mayor parte del menisco la podemos ver haciendo maniobras con estrés ya les decía con el transitor hacemos flexión hacemos extensión para ver cómo se está comportando esta es la causa más frecuente del dolor de rodilla en los pacientes entonces obvio ya les decía la resonancia magnética es el golpe estándar es el efecto de elección pero también la ecografía es una de las herramientas más utilizadas para arreglar consigo de esta lesión ¿por qué? porque si un paciente tiene marcapazo si un paciente aunque ya hay resonancias que permiten entrar a este tipo de pacientes es un paciente claustrofóbico es un paciente que no pueda básicamente un paciente inquieto que no pueden estar mucho tiempo sin moverse o que no puedan entrar a resonancia pacientes que tengan tornillos pacientes con implantes cocleares digo hay muchas causas de pacientes que no pueden entrar a una resonancia entonces aquí la ecografía nos puede ayudar de forma correcta para hacer un diagnóstico adecuado es importante señalar que cuando nosotros hacemos una ecografía por lo general si vemos la lesión como tal vamos a verla en la zona vascular normalmente son estructuras que se pueden suturar normalmente aquí vemos la zona roja que corresponde con la zona vascular una zona que está entre rojo y blanco no sé me presionó el subconsciente la zona roja negra no sé por qué pero en esta zona es una zona de transición y después una zona blanca que bueno yo menciono como negro que es una zona abascular entonces quizás porque se escucha mejor rojo y negro que rojo y blanco pero bueno vamos a a mencionar que si nosotros vemos la ruptura en esta zona son son rupturas que se pueden suturar porque son zona es una zona vascular pero si se rompe ya más adentro hacia la zona más fibrótica hacia la parte interna esto aquí se hay que resecar el menisco ¿sí? hay que hay que quitarlo hay que quitar el menisco cuando se lesiona en la parte más más blanca en la parte más más interna entonces por ecografía ¿cuáles son los hallazgos que nos vamos a encontrar de forma más más frecuente? bueno nosotros por por tres sonidos vamos a encontrar meniscopatía vamos a encontrar rupturas vamos a ver problemas de tipo degenerativo nosotros vamos a ver los defectos dentro de de ese triangulito que que les he estado mostrando vamos a ver una imagen en el corte vamos a ver hipogénicidad difusa vamos a ver que se pierde la estructura triangular de ese menisco o que está bailando digamos que no está firme se está excluyendo está saliendo está entrando ese ese menisco aquí vemos algunos ejemplos de rupturas meniscales en donde podemos ver cómo se parte una ruptura transversal en donde vamos a ver cómo esa imagen cruza el menisco aquí vemos otra otra imagen donde vemos la imagen que está rompiendo el menisco pero aparte vemos que ese menisco tiene una parte excluida es una parte que se salió entonces esto igual puede producir edema puede de partes blandas puede aventar el ligamento medial entonces te puede producir una erguidez una erogación también del menisco en medio este es un menisco que no está firme que al estar haciendo las menores dinámicas entonces se está saliendo entonces esto es una ruptura meniscal esta es otra ruptura meniscal franca bien clara que nosotros podemos ver con ecografía no siempre vemos esas rupturas también antes de que se rompan las lesiones de primer grado o lesiones como lo que se denomina como meniscopatía en donde hay una degeneración meniscal y siempre vamos a ver la protusión del menisco como se está saliendo de la línea articular no siempre se acompaña de ruptura lo que es la meniscopatía de degeneración pero aquí vemos algunos ejemplos en donde vemos meniscos heterogéneos el triangulito lo vemos menos ecogénrico en este caso aquí vemos la base o el borde de meniscitar todavía dentro de lo que es la línea del hueso pero vemos como está heterogéneo está hipocogénico algunas zonas anécdotas y interasustanciales las cuales no abren la superficie entonces esto corresponde con cambios por meniscopatía o algunas otras en donde ese menisco bueno vemos igual como hay cambios ya por artrosis hay cambios óseos donde vemos aquí un pequeño osteofito y vemos como igual se pierde la anatomía pero aparte se está protruyendo ese menisco si se está saliendo de la base esta parte de aquí todo esto está protruido es una parte de meniscopatía pero también en esta aparte se puede hablar de que hay ruptura una parte como como está partiendo al menisco entonces es como vamos a ver este tipo de lesiones cuando nosotros nos encontramos un quiste meniscal por lo general está asociado a una ruptura de ese menisco entonces los quistes meniscales y quistes parameniscales se asocian a rupturas entonces debemos de buscarla de forma correcta por lo general los quistes se asocian a degeneración o a ruptura como comentaba puede ser intrameniscal puede ser parameniscal puede estar a un lado y como les comentaba hace rato es mucho más frecuente encontrarlos en la región lateral que en la región media el quiste meniscal se observa como una lesión anecoica sobre el menisco triangular aquí vemos un ejemplo de un quiste meniscal en donde estamos observando la imagen anecoica del menisco y vemos como está el menisco irregular el tetrogênio igual aquí vemos el menisco el perdón el quiste el menisco sobre la base de la imagen anecoica que corresponde con el quiste siempre hay que hacer maniobras dinámicas hay que hacer compresión de ese menisco hay que hacer maniobras en flexión y en extensión para confirmar que es un quiste meniscal y que no es una separación menisco capsular en la separación del menisco con la cápsula bueno este líquido puede invitar al menisco pero al hacernos compresión vamos a aumentar ese líquido hacia los lados entonces así como vamos a confirmar que es una separación menisco capsular y no un quiste como tal algunos ejemplos a lo mejor un poco burdos porque aquí si vemos la ruptura franca del menisco y vemos como hay líquido alrededor pero nosotros hace compresión vemos aplastamos este líquido y lo estamos aventando ese otro ejemplo debemos un menisco y una separación menisco capsular quizá con el transdutor le bajan a Nicol que el perro no usa y redondeado pero el comprimir la aventamos hacia los lados y nos damos cuenta que es una separación menisco capsular y no un quiste meniscal ya veíamos que el ligamento por el lateral se lesiona pero también el lateral aunque se lesiona menos frecuentemente ¿por qué? porque tiene una insensión más fuerte porque hace una una insensión común con el tendón del bíceps entonces al ser más fuerte es más difícil que se lleguen a lesionar pero sí podemos ver lesiones aquí vemos un esguince una distensión del ligamento colateral el lateral como se pierde el patrón fibrilar si hay un patrón micronodular difuso debido a las zonas de distensión del ligamento y como hay un reforzamiento vascular en esta zona y esto es debido al proceso inflamatorio agudo de esta de esta lesión como tal rupturas esto igual vamos a hablar de presiones tendinosas más adelante pero igual no sé si tengo esta imagen creo que sí pero vamos a ver las zonas musculas tendinosas siempre es la parte más importante que debemos de valorar en la zona más débil y la que más suficientemente se va a adhesionar aquí vemos un ejemplo donde se rompe el bicefemoral y la neuromuscular tendinosa el eje largo donde vemos la parte tendinosa la parte muscular y la parte que se rompió todo esto ya está el proceso de reparación por eso se ve heterogéneo se ven zonas anegolcas y zonas ecogénicas debido al proceso reparativo de este ligamento le ponemos elastografía para ver cómo se está comportando y bueno estamos viendo que hay zonas que ya están cicatrizando hay zonas que todavía están muy abiertas que son básicamente desde la escala de grises lo estamos viendo en las zonas que corresponden con zonas abiertas todavía el índice de dureza nos muestra el índice de dureza abajo entonces este tipo este paciente todavía no se debe de forzar incluso nosotros la ecografía la utilizamos mucho precisamente para eso la elastografía para ver si ya podemos forzar un músculo o un tendón o si todavía nos tenemos que esperar en la fase de recuperación si vemos aquí aunque nos muestra el rock son las todavía de falta de firmeza bueno en general estamos hablando de que ya está por arriba de un ya tiene un poco de firmeza pero todavía no se puede forzar todo hay que esperarnos un poco si este es otro ejemplo de otra ruptura del biceo femoral es una zona muy 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 frecuente que se nos llega a lesionar en la región posterior ya decíamos lo más común el quiste quiste de becler eso es lo más común que nos vamos a encontrar todos en diferentes formas podemos encontrar los anecoicos podemos encontrar los heterogéneos con algunas imágenes un puntillo anecoico en su interior podemos encontrar septos en el interior podemos ver rupturas de ese quiste con líquido con la extravasación de líquido hacia la parte de los gemelos siempre debemos de valorar o de encontrar ese cuello intraticular que tiene este quiste aquí lo estamos valorando y lo estamos observando también aquí vemos cómo viene ese cuellito siempre entre el tendón del semimembranoso por debajo del semitendinoso este semitendinoso por arriba del tendón en el eje largo el semimembranoso aquí no lo vemos pero lo vemos en el corte transversal en esta zona y el gemelo medial entonces nosotros podemos ahí posicionar y aspirar ese quiste aplicar el ayuno antiinflamatorio de pomedrol para esperar que no se vuelva a formar y les va bien en los pacientes si se llega a se puede volver a formar pero prácticamente más de la mitad de los pacientes es resolutivo entonces no pierde uno nada intentando aspirar el líquido si no había el líquido del quiste y aplicar el antiinflamatorio si se vuelve a formar bueno así ya lo lo pasamos a a cirugía pero digo siempre hay que intentar por ecografía es guiado por ecografía es de lo más sencillo de realizar bueno ya se sientan en el amante cruzado posterior podemos ver bien por ecografía podemos ver una distensión como en este caso podemos ver rupturas se pierde esa morfología de ese ligamento ya que vemos engrosado terogéneo comparativamente y esa es una distensión con un poco de líquido alrededor entonces aquí está una elongación del ligamento cruzado posterior entonces como pueden ver es un estudio que que nos ayuda muchísimo para valorar las diferentes lesiones que nos podemos encontrar en la rodilla se puede utilizar en forma conjunta con la resonancia no un estudio no excluya al otro al contrario y siempre lo he dicho son estudios que se complementan la resonancia con el eco incluso con la placa simple todos los pacientes siempre debemos de comenzar con una placa simple y de partir de ahí ir viendo qué tipo de estudios podemos realizar si podemos valorar lo estático con la resonancia podemos valorar lo dinámico con la con la ecografía el comportamiento del tendón lo podemos hacer muy bien con la ecografía o del músculo también en caso de rupturas y como vamos a ver más adelante con la llegada de la elastografía semiconquitativa bueno eso nos abrió mucho el campo de visión más para lo que es la recuperación de pacientes y para evitar los redes galos para evitar las residuas el regresar o ir para atrás en un en un tratamiento de alguna lesión entonces es de ahí que la ecografía es de muy buena utilidad entonces con nada los invito a a estarla utilizando es un método el cual nos da mucha sensibilidad y muy buena especificidad para hacer un buen diagnóstico muchas gracias 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 Gracias.